Y esta es la diferencia de rendimiento máximo entre el USB 4 y el puerto Oculink. En el vídeo de hoy venimos con la prueba definitiva para saber cuál es mejor, si el USB 4 o el Oculink. A priori puedes pensar, vale, el USB 4 es más lento y el Oculink más rápido, así que tiene que ser el Oculink más rápido. Pues déjame decirte que este vídeo no te va a dejar para nada indiferente y hemos hecho un montón de pruebas para saber exactamente las diferencias entre estas dos conexiones. Si aún no me conoces, mi nombre es Dube y hoy venimos con el que probablemente sea el vídeo más completo acerca de estas dos tecnologías. Vamos a comenzar, pero antes sin un pequeño mensaje de los sponsor del canal. ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web CDKeyOffers buscamos Windows y usando el código Dube tendremos un descuento adicional. Seleccionamos el método de pago, recomiendo usar Paypal, y una vez finalicemos el proceso de compra, entramos en nuestro perfil, donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows en nuestro PC. Para poder comenzar con buen pie este vídeo necesitamos conocer el sujeto de pruebas, y se trata de nada más y nada menos que el miniforio UM890 Pro, un mini PC que cuenta con el poderoso Ryzen 9 8945HS. Tenemos review específica de este mini PC en el canal, y además cuenta por supuesto con el puerto Oculink y el USB 4, ya que vamos a necesitar para saber exactamente cuál de estas dos conexiones es mejor, ejecutar todas las pruebas en el mismo hardware. Y ya que estamos hablando de hardware necesitamos conocer todo el setup, todos los pequeños cacharros que necesitamos para montar, todo lo necesario para el USB 4 y el Oculink. Empezando por el setup del USB 4, el primer componente prácticamente indispensable es transformar el USB 4 en la conexión NVMe. Para ello nos vamos a ayudar de este encapsulado de la marca Orico, lo más importante es tener este tipo de encapsulados, que nos permite tanto transferencia de datos como también la posibilidad de conectar una gráfica externa. En este caso nos vamos a centrar en la gráfica externa, pero si en algún momento lo necesitamos, este encapsulado nos permite conectar directamente un NVMe para emplear el almacenamiento externo de cualquier dispositivo. Procediendo a revisar el cacharro con todavía más detalle, pues se puede ver que toda la parte externa es de metal, esto es sumamente útil, más que nada porque si lo utilizamos con una conexión NVMe, vamos a poder refrigerar con este mismo metal la unidad de almacenamiento. Pero aquí sin mucha más dilación vamos a proceder a destripar el paciente para saber exactamente el chip con el que cuenta este dispositivo. Y para realizar esta tarea a cabo, quitamos los cuatro tornillos de cada una de las esquinas para liberar el PCB y retirando el thermal pad, que me ha parecido bastante curioso porque la marca lo ha puesto así doblado, nunca lo había visto así, pero bueno, por lo menos así hace contacto con el metal para transferir el calor. El chip exacto que tenemos entre manos es el Asmedia 2464PD, un chip bastante potente que nos va a permitir sacar el máximo potencial de la conexión USB 4. De hecho aquí podemos ver directamente una tabla, os dejaré el link abajo en la descripción y créditos por supuesto al autor. Más que nada para saber que el chip de Asmedia es PCI Express generación x4 y nos permite conseguir los 40 GB por segundo. Es sin duda el mejor chip USB 4 con el que podemos contar. También es muy habitual encontrarse con este chip, el 7440 de Intel, que en este caso sería PCI Express generación 3 x4. Ambos chips la verdad que son bastante buenos y son los que más se suelen ver en este tipo de encapsulados. El de Intel diría que es mucho más completo a nivel de compatibilidad entre los diferentes dispositivos y luego el chip de Asmedia sí que es cierto que es a lo mejor un poquito más complicado de que pueda llegar a alcanzar Sx4 en diferentes dispositivos, sobre todo si son un poquito más antiguos, pero sin ninguna duda es el más potente. Para haceros un pequeño resumen, el chip de Asmedia es el mejor si el dispositivo es compatible y si no el chip de Intel es el que más compatibilidad tiene entre todos ellos. Aquí en este caso como queremos saber el máximo potencial de la tecnología USB 4, vamos a utilizar el chip de Asmedia, pero también podríamos utilizar la alternativa de Intel, más que nada porque ambos chips, vuelvo a repetir, son extremadamente buenos. El siguiente componente que necesitamos es el conversor de PCI Express x16 para conectar nuestra tarjeta gráfica y que vaya directamente al NVMe del encapsulado que acabamos de ver. Y para ello vamos a utilizar este adaptador. No os preocupéis porque todas las piezas las vamos a dejar en el link abajo en la descripción y diferentes alternativas, ya sean un poquito más caras o un poquito más baratas para que se adapten a cualquier tipo de presupuesto. Y para proceder al montaje lo que tenemos que hacer es conectar este cable NVMe a conexión HDMI. Este adaptador yo digo que es un poquito especial, más que nada porque este cable lo que permite es conectarlo directamente al dispositivo porque esto lo podríamos hacer directamente al NVMe de una laptop o bien de un mini PC, pero en este caso lo que queremos hacer es comprobar si el USB 4 o el Equilink es mejor, así que no lo vamos a hacer directo, sino que lo que vamos a hacer por intermediario es de estas dos conexiones. Así que dicho de otra manera, para conectar este encapsulado con el adaptador, vamos a utilizar este cable NVMe a conexión HDMI. Cabe mencionar que hay adaptadores como este que ya vienen directamente el cable soldado al PCB y no habría falta ni siquiera hacer esta conexión de HDMI, pero la ventaja de que este adaptador no lo tenga directamente soldado es que si necesitamos movilidad como puede ser en el caso de una laptop, simplemente con desconectar los HDMI podemos mover el dispositivo sin tener que desmontar todo el setup de tarjeta gráfica externa. Ni que decir tiene que el siguiente paso es alimentar a todos los cacharros y para ello vamos a utilizar directamente una fuente de alimentación de PC. La fuente de alimentación que estamos utilizando es una fuente SFX para que ocupe el mínimo espacio posible, pero se podría utilizar perfectamente una fuente de mayores dimensiones como una ATX. Para lo que es la gráfica vamos a utilizar la que tengo disponible en base a mis capacidades porque ya sabéis que el canal no va ni bien ni mal, sino que simplemente ahí funciona y mi presupuesto es el que es. Así que vamos a utilizar esta RTX 3060. Procedemos a realizar todo el cableado y en definitiva lo que necesitamos es el adaptador de PCI Express a tecnología NVMe, ya que eso es lo que nos hace el conversor de x16 a x4, que es la tecnología NVMe. Luego en el caso de que no tengamos disponible un NVMe interno para conectar directamente el cable, necesitaremos un USB 4, para eso nos estamos ayudando de este encapsulado de órico y por supuesto hay que alimentar todo este setup incluida la tarjeta gráfica con la fuente de alimentación. Y un tip muy importante es que para alimentar correctamente la tarjeta gráfica, si nos es posible, en vez de colocar directamente el cable desde el adaptador, lo que vamos a hacer es conectar el cable de 8 pines o de 16 pines en el caso de que la gráfica sea más potente directamente desde la PSU, es decir, desde la fuente de alimentación. Así de esta manera evitamos intermediarios y la alimentación a la tarjeta gráfica llega directamente como si fuera en el caso de un PC de sobremesa, desde la fuente de alimentación. Ahora ya conocemos toda la conexión del USB 4, ahora vamos a pasar al setup con Oculink. Y para poder empezar a realizar todo el armado nos vamos a ayudar del cacharro de mini-forum, el DEG-1. Este conversor de PCI Express x16 a Oculink ya lo hemos enseñado recientemente en el canal, es una alternativa extremadamente buena calidad-precio. También hay opciones interesantes en AliExpress, pero lo que sucede es que no tienen tanta buena calidad como este producto de mini-forum. Así que bueno, pues aquí no me estaba haciendo la prueba ni muchísimo menos, simplemente os digo la que para mí es la mejor opción. Pero si de aquí a unas semanas o unos meses, sobre todo en Black Friday, pues AliExpress cierra un poquito los precios, pues entonces ahí en ese caso puede compensar. Pero ahora mismo, para la diferencia de precios entre AliExpress y mini-forum, sinceramente este DEG-1 me parece la mejor alternativa. Y en este caso la verdad es que tengo que reconocer que con el DEG-1 queda todo bastante limpio, más que nada porque en el mismo cacharro se queda ya sujeto lo que es la fuente de alimentación con unos tornillos ahí fijo para que no se mueva bajo ninguna circunstancia. Además el DEG-1 admite fuente SFX de tamaño reducido, como es esta PSU de Seasonic o incluso también fuentes de gran tamaño. Procedemos a conectar el cable de 24 pines directamente a este DEG-1. Ya solo nos queda conectar la gráfica en cuestión, poner este pequeño adaptador que une la fuente de alimentación que la utiliza del mismo soporte y que de esta manera todo forme una estructura bastante sólida. Y en el caso del adaptador DEG-1 para poder alimentar la tarjeta gráfica no nos da opción y la única alternativa es conectar directamente la fuente de alimentación a la tarjeta gráfica que para mí, vuelvo a repetir, es sin duda la mejor opción para alimentar correctamente nuestra GPU. Y ahora sí ya conocemos el armado de los dos setups, tanto el USB 4 como el Oculink, así que vamos al sistema para empezar con las pruebas. Aquí ya una vez iniciamos Windows, a la izquierda tenemos el USB 4 y a la derecha tenemos el Oculink. Aquí se puede ver que obviamente la tarjeta gráfica pasa de PCI Express x 16 a PCI Express x 4. Hay un límite en el ancho de banda cuando hacemos conexión de gráfica externa, pero eso ya está más que claro. Aquí lo podemos identificar bien con el software GPU-Z. Y para ir empezando calentando motores, el primer benchmark que vamos a realizar es el de 3DMark. Y pasados unos cuantos minutos a que finalice toda la prueba, se puede observar que el USB 4 da una puntuación bastante buena de 8.540 puntos a nivel de gráficos y el Oculink pasa a 9.000 puntos. A priori no hay una gran diferencia, pero ahora tenemos que pasar directamente al gaming con pruebas extremadamente exigentes para ver realmente de lo que es capaz tanto el USB 4 como la conexión Oculink. Y la primera de estas pruebas, como ya bien os podríais estar imaginando si sois seguidores del canal, no puede ser otra que la mítica Shadow of the Tomb Raider. En pantalla siempre os estaré poniendo tanto el título del juego como la resolución, los gráficos, absolutamente todo. Ambas pruebas se están haciendo exactamente igual, con la misma configuración y lo que se puede observar es que efectivamente tenemos un aumento de FPS a favor del Oculink, pero sobre todo también llama muchísimo la atención la gráfica de Frametime, ya que en el caso del USB 4 es algo más inestable en comparación con el Oculink. Hay que estar fijándonos sobre todo en esos dos valores, ya que son lo más interesantes, ya que la gráfica de Frametime nos sirve para ver el stuttering y los FPS nos sirve por supuesto para ver la velocidad máxima de cuadros a los que se puede ejecutar cada uno de los juegos. Y una vez finalizado la primera prueba de Shadow of the Tomb Raider, en el USB 4 sacamos una media de 107 FPS y para el caso del Oculink subimos hasta los 130 FPS, un aumento de rendimiento más que curioso. La siguiente prueba es el Returnal y aquí llama la atención de que ya no hay tanta diferencia, sí que es cierto que obviamente el Oculink sigue siendo mejor, pero no hay tanto aumento de FPS y la gráfica de Frametime prácticamente se mantiene con la misma estabilidad, sí que por supuesto si lo revisamos al detalle, vuelvo a repetir, el Oculink es mejor, pero llama la atención que por ejemplo en este juego con la misma configuración ya no hay tanta diferencia como si pasaba en el Shadow of the Tomb Raider. Es más, si pasamos al resultado final, los FPS mínimos en el caso del USB 4 es de 43 y en el Oculink es de 51. Sí que llama la atención que el máximo en el Oculink es de 201, pero lo que sucede es que esos son momentos muy puntuales, ya que lo más importante es ver la media y pasamos de 92 a 101. Un aumento un poquito superior en el Oculink, pero tampoco nada llamativo. El siguiente título que vamos a probar es el mítico Red Dea Redemption 2 y aquí sucede algo similar a la anterior prueba. La estabilidad se puede ver que es muy parecida y los FPS sí que son algo superiores en el caso del Oculink, pero lo que podemos observar es que cuando estamos en tasas de FPS bajas no hay mucha diferencia entre el USB 4 y el Oculink. Esto llama bastante la atención ya que a priori se podía pensar que el Oculink iba a sacar mucho más rendimiento, pero de hecho por ahora no están así. De hecho, si revisamos el resultado final, por eso estoy lanzando estos benchmarks sintéticos para ir empezando, la media de FPS pasamos de 67 en el caso del USB 4 a 74 en el Oculink. Es cierto que por ahora sigue siendo superior el Oculink, pero la diferencia no es tan grande. Ahora vamos a ir a un juego bastante siguiente como es el de Calisto Protocol. En este juego los FPS suben y bajan como si fuera una montaña rusa, más que nada porque cuando hay muchas partículas en el aire, ese veneno o ese gas tóxico, pues sí que bajan bastante los FPS y luego ya cuando tenemos algo más de movimiento pues los FPS se vuelven a disparar en ambos casos. Y una vez finaliza la prueba, la tasa media de fotogramas en el caso del USB 4 es de 90 y para el Oculink es de 103. Una diferencia que oye pues tampoco es demasiado grande, pero sí que es verdad que la gráfica de Fremetime para lo que es el Oculink ha demostrado tener más estabilidad. Otra prueba donde la tasa de FPS no es tan elevada es el Assassin's Creed Valhalla. Aquí prácticamente sucede más de lo mismo como hemos visto en las anteriores pruebas. Y ya pasando directamente al resultado final, sí que se puede apreciar en lo que es la gráfica que para el USB 4 hay más inestabilidad que para el Oculink. Esto es normal más que nada porque el USB 4 tiene 40 GB por segundo y el Oculink tiene un total de 63 GB por segundo. Pues ahí cuando la carga gráfica es mayor pues el Oculink se ve claramente beneficiado. Y ahora vamos con una de las pruebas más interesantes que a mí directamente me ha explotado la cabeza y he intentado realizar esta prueba un montón de veces pero siempre he conseguido exactamente el mismo resultado y es el juego Forza Horizon 5 y por eso quería hacer tantas pruebas y con diferentes juegos. Y aquí es que se puede apreciar muchísimo la gran diferencia que hay entre el USB 4 y el Oculink es que directamente pasamos a tener el doble de puntuación tanto en estabilidad como en FPS. Repito, he intentado hacer esta prueba un montón de veces pero siempre he conseguido el mismo resultado y no entiendo por qué baja tanto el rendimiento con el USB 4 o bien sube mucho con el Oculink. No me preguntéis el por qué pero es impresionante la diferencia de rendimiento entre estas dos tecnologías en este juego en cuestión. Es más, para que no haya ningún tipo de duda aquí podéis ver la configuración gráfica. Es más, aquí lo pones una sola vez y luego cuando vuelves a ejecutar el mismo setup el juego guarda la configuración así que aquí no hay que hacer la gran cosa simplemente cambiar entre el USB 4 y el Oculink para ir haciendo las pruebas y hemos utilizado el DLSS e incluso he probado luego fuera de cámara el FSR 3 el XESS incluso el Fidelity Casis que siempre hay mucha diferencia de rendimiento no sé muy bien el por qué quizás lo que sucede es que el Forza Horizon 5 no está demasiado bien optimizado para lo que es el USB 4. Ahora sí pasamos al Cyberpunk 2077 ya empezando a estrenar la tecnología de generación de fotogramas aquí para lo que es el caso del Oculink a nivel de estabilidad tenemos prácticamente el mismo resultado pero sí que es verdad que conseguimos una mayor tasa de cuadros en beneficio del Oculink es más, revisando el resultado final de la prueba en el caso del USB 4 conseguimos 120 FPS de media y para el Oculink 142 no hay una gran diferencia de rendimiento como si pasaba en el Forza Horizon menos mal pero sí que es una pequeña diferencia de rendimiento un dato interesante donde se puede observar que el Oculink sigue siendo el claro vencedor siguiendo con las pruebas ahora vamos a dejar a un lado los benchmarks sintéticos pero sí que no vamos a seguir beneficiando la tecnología de rescadado dinámico con la generación de fotogramas y el siguiente título que vamos a probar no es otro que el Ghost of Tsushima y aquí el resultado habla por sí solo el USB 4 es una muy buena tecnología pero tiene un tanto de inestabilidad más que nada porque le hace un poco de cuello de botella lo que viene siendo esos 40 Gbps por otro lado el Oculink es una tecnología mucho más estable y que logra mantener una mejor tasa de cuadros para darnos la mejor experiencia en gaming otro título que no puede faltar en esta batería de pruebas es el Tratchet & Clank Rift Apart y aquí se me ha acordado de actualizar el juego más que nada porque siempre lo estábamos ejecutando en FSR 2 ahora pasamos directamente a la tecnología de rescadado dinámico más generación de fotogramas al igual que lo estábamos haciendo con las anteriores pruebas y aquí si pasamos a revisar las gráficas en detalle ya no tenemos tanta inestabilidad como si pasaba en el Ghost of Tsushima la gráfica de Frentime en ambos casos tanto en el USB 4 como en el Oculink se mantienen muy estables aunque sí que es verdad que en lo que a FPS respeta el Oculink sigue siendo una tecnología un poco superior es más si ahora pasamos un título un tanto similar a Ratchet & Clank como puede ser este Spider-Man recorriendo las calles de Nueva York que también hemos aprovechado actualizarlo para tener esa generación de fotogramas la gráfica de Frentime se mantiene bastante estable con ambas tecnologías así que no hay que tener ningún problema aunque sí que es verdad que vuelvo a repetir como ya he dicho en todas las anteriores pruebas en el Oculink conseguimos más FPS pero tampoco hay una gran diferencia mientras estemos beneficiándonos de esa generación de fotogramas lo que sí que llama la atención es que si nos podemos beneficiar del rescadado dinámico ahí es cierto que puede haber algo más de diferencia entre el USB4 y el Oculink pero cuando conseguimos la generación de fotogramas esa diferencia entre ambas tecnologías se reduce considerablemente no os preocupéis porque como ya hemos dicho al inicio del vídeo vamos a hacer muchas pruebas que de hecho ya están siendo unas cuantas por favor dejad un buen like si os está gustando el vídeo porque hacer todas estas pruebas grabarlas por dos montar todo el setup y demás tiene bastante trabajo el siguiente juego que estamos probando es el Elden Ring y aquí sí que llama la atención de que mantenemos muy bien los 60 FPS tanto con el USB4 como el Oculink aquí lo que he pretendido es ajustar al máximo lo que viene siendo la resolución y la calidad gráfica para tener de manera constante esos 60 FPS y en este juego desde los últimos updates que se ha ido optimizando bastante conseguimos un muy buen resultado tanto con el USB4 como el Oculink así que aquí no se puede decir absolutamente nada porque las dos tecnologías dan una experiencia en gaming extremadamente buena y ya que hablamos de optimización y de juegos recién salidos del horno no podía faltar este Silent Hill 2 Remake y aquí bueno pues sobran palabras se ve que en el USB4 y en el Oculink pues tiene una inestabilidad completa en la gráfica de Fremtime hay mucho más stuttering que en las anteriores pruebas y los FPS prácticamente no llegan ni a 60 cuadros este juego obviamente acaba de salir así que pues va a tener que optimizarse muchísimo al igual que pasó con Alan Wake The Last of Us entre otros así que bueno pues aquí es cierto que esta experiencia no es demasiado justa más que nada porque seguro que con optimizaciones vamos a lograr conseguir 60 FPS con ambas tecnologías pero bueno quería mostraroslo para que sepáis que obviamente el Oculink consigue dar un buen desempeño aquí sí que es verdad que si tuviésemos una gráfica más potente seguramente conseguiríamos 60 FPS pero bueno aún así ya os digo que los problemas de este juego no son de hardware sino es más bien de software y de falta de optimización de hecho si ahora pasamos a un juego que tuvo muchísimos bugs en el lanzamiento es en otro que el The Last of Us y en este juego activando tanto el rescate dinámico como la generación de fotogramas pues la estabilidad se mantiene bastante bien en ambos casos sí que es verdad que el Oculink da mejores resultados y a nivel de FPS también sucede lo mismo el USB 4 se comporta muy bien pero el Oculink se comporta un paso superior ya que hemos probado prácticamente todo tipo de títulos no puede faltar el que es el Doom en tercera persona el Warhammer 40.000 Space Marine 2 un título que a lo mejor es un tanto complejo de decir pero que de verdad si no lo habéis probado darle una oportunidad porque es un juegazo espectacular y aquí lo que sucede es que por falta de optimización algo similar incluso podríamos decir que al Forza Horizon 5 porque se puede apreciar que en el caso del USB 4 el rendimiento es bueno el juego se disfruta bien y demás no hay ningún tipo de problema pero cuando pasas al Oculink se nota como mejora la estabilidad y cuando superas esos 60 FPS en todo momento el juego la verdad es que cambia por completo si no lo pruebas de verdad que con el USB 4 vas a estar más que contento pero cuando pasas al Oculink y subes a esos 60 FPS se nota muchísimo la experiencia así que de verdad el Oculink aquí gana sin ningún tipo de duda y aquí hemos ido renovando el set de pruebas por supuesto no podía faltar el que para mí es uno de los mejores juegos del año el Dragon Ball Sparking Zero en este juego he intentado desactivar lo que viene siendo la sincronización vertical y poder alcanzar los máximos FPS pero no ha habido manera el juego se ancla a los 60 FPS así que no podemos ver muy bien la diferencia entre el USB 4 y el Oculink pero bueno como este juego no tiene tanta carga gráfica que aún así ya os digo que es buenísimo si no os ha probado darle una oportunidad porque este Sparking Zero es brutal es más he intentado replicar la misma batalla para hacer que la prueba sea lo más similar posible haciendo este Genkidama con Goku y aquí como la carga gráfica sí que es mayor se nota algo más de inestabilidad en el USB 4 pero vamos nada del otro mundo la experiencia del juego en ambos casos son extremadamente buena así que da exactamente igual si disfrutas este título con USB 4 como con Oculink y donde sí que hay una diferencia en rendimiento un tanto curiosa entre el USB 4 y el Oculink es con el nuevo God of War Ragnarok sí que es verdad que como este juego se beneficia tanto del rescaldo dinámico como de la generación de fotonamas la estabilidad en ambos casos es prácticamente muy similar sí que es verdad que es algo mejor en el Oculink al igual que la tasa de FPS esto es prácticamente lo que hemos ido viendo en la gran mayoría de pruebas pero bueno aquí creo que sobra decirlo si podemos elegir entre una de las dos tecnologías pues siempre vamos a intentar quedar con el Oculink ya que en prácticamente todas las pruebas siempre va a ser igual o superior también no me quería olvidar de esa gente que disfruta de los títulos competitivos y en este caso hemos seleccionado el Valorant para no hacer demasiado largo las pruebas porque como se puede apreciar hemos hecho un montón de pruebas para traer el vídeo más completo posible y aquí en Valorant pues bueno la gráfica de Fremetime como no tiene prácticamente nada de carga gráfica este tipo de juegos pues se mantiene prácticamente muy estable tanto en el Oculink como en el Oculink y he añadido prácticamente por no decir que es extremadamente estable de un MS así que bueno pues más estabilidad que esa es imposible y sí que es verdad que los FPS pues prácticamente depende del punto de mapa quizás el Oculink es algo mejor pero en este tipo de títulos entre el USB 4 y el Oculink pues no hay nada de diferencia porque ya os digo Valorant, LOL Fortnite quizás el Apex tiene algo más de carga gráfica pero en este tipo de juegos ya os digo que va a dar exactamente igual si usas USB 4 o Oculink donde hay una gran diferencia es si pasamos a juegos triple A y bueno para ir cerrando lo que es todo este vídeo vamos a dar una conclusión final acerca del USB 4 y el Oculink cuál tecnología me parece mejor pues bueno a priori puedes pensar vale todas las pruebas han sido superior el Oculink o si no ha sido superior ha sido prácticamente igual entonces por supuesto mejor el Oculink aquí sucede algo un tanto curioso y es que lo que pasa el USB 4 es mucho más versátil porque está en prácticamente todos los dispositivos es decir en handheld mini PCs USB 4 por supuesto estamos hablando de dispositivos de gama media alta y dispositivos nuevos porque hay equipos un poquito más antiguos que a lo mejor tienes un NVMe que lo puedes conectar directamente porque recordemos que el Oculink y el NVMe son exactamente bueno vamos a decir muy parecidos para no decir exactamente iguales lo que sucede es que el Oculink tienes el beneficio de poder quitar y poner de manera externa sin tener que manipular el interior del dispositivo pero si tu equipo es un poquito antiguo y tienes ese NVMe externo o incluso también puede ser nuevo no pasa absolutamente nada pues si tienes ese NVMe secundario conectas directamente la gráfica ahí y listo si no te da miedo abrirlo y ya está pero si lo que necesitas es una gráfica externa completamente sin manipular el equipo para no perder la garantía entre el USB 4 y el Oculink ya os digo que ambas tecnologías son extremadamente buenas pero en el caso de que tu equipo tenga Oculink pues yo me quedaría obviamente con Oculink pero si tienes varios dispositivos lo que se puede hacer es armar el setup con Oculink y añadir el adaptador para pasar de Oculink a USB 4 eso también sería una opción si tenemos varios dispositivos y si solamente tienes USB 4 pues no te compliques pones la gráfica en USB 4 y ya está aquí ya os digo que porque hemos hecho la comparativa pero si solamente tuvieses USB 4 no pruebas el Oculink el rendimiento es excelente pero si tenías la duda de elegir entre estas dos tecnologías pues obviamente si tu equipo es compatible el Oculink siempre va a ser la mejor opción y ahora si no me desrollo más antes de despedir el vídeo agradecer a los miembros que están suscritos al canal que dan ese pequeño aporte económico y que ayudan a que la comunidad siga creciendo y sobre todo nos permite hacer este tipo de vídeos de hardware que tienen bastante trabajo es mucho tiempo es también algo de dinero invertir en los setups así que bueno si te lo puedes permitir te lo agradezco muchísimo y si no no pasa absolutamente nada también puedes compartir los vídeos dar like suscribirte etc que también ayuda muchísimo pero si te puedes hacer miembro también es bastante interesante y ahora si no me rollo más espero que os haya gustado el vídeo podéis dejar un buen like en el comentario todo lo que queráis suscribiros al canal si no estáis si no estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada y a mí me hace muy feliz y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!